Muy bien Continuamos con el audio Que otros elementos Más en general van a entrar en el activo Fijo Los proyectos especiales Proyectos especiales Aquí por ejemplo Podría ingresar A los proyectos especiales El proyecto de Implementación De un sistema Informático para la Administración Del Del proyecto Podría ser un proyecto Otro proyecto especial sería El sistema De aire acondicionado Otro Proyecto especial sería La instalación De Vapor Para la producción Dentro de la planta Y así sucesivamente Todos los proyectos especiales Podían entrar acá En proyectos especiales Voy a suponer que Este es un proyecto De informática ¿Cierto? De sistemas Y vamos a Hacer una inversión De 150 mil dólares Como aporte propio Y no me voy a prestar Nada de allá Voy a poner 150 mil dólares Porque Mi hija tiene Una empresa De De sistemas Y es Yo quiero Que ingrese Como aporte propio ¿Cierto? El concepto El software Cuesta bastante En su desarrollo ¿Verdad? Y quiero que ingrese Como parte Bueno Ahora Como ya tenemos Todo ya más o menos Descrito de manera general Vamos a sumar ¿Sí? Vamos a sumar Y vamos a empezar A sumar todos Tenemos 100 mil Más 150 mil Más 200 mil Más 35 mil Más 40 mil Más 150 mil El total son 600 675 mil 675 mil En el final Son 450 más 50 500 mil 500 mil Y La suma total Sí Va a ser igual A esta suma Que tenemos acá Que son 100 mil Más 200 mil Más 650 mil Más 35 mil 35 mil Más 40 mil Y más 150 mil El resultado son 1 millón 175 mil 1 millón 175 mil La recomendación Es la siguiente Cuando se establezcan presupuestos Utilizan Utilizan Los Puntos Para separar Los miles ¿Sí? Evidentemente Dentro del sistema Internacional No se admiten Los puntos En los miles ¿Sí? Para no confundir Con la coma Con los vecinales Pero en este caso En primer lugar El presupuesto De inversiones Lo hacemos Con números Enteros No utilizamos Números fraccionarios Porque se trata De un presupuesto ¿Cierto? Estamos presuponiendo O sea Tendríamos que ser Algo así como Magos Así para poder Presupuestar Centavos 45 centavos 65 centavos 05 centavos Etcétera Entonces Se utilizan Normalmente En los presupuestos Números enteros Y eso es lo que Estamos haciendo Ahora La suma De 500 mil 675 mil Da también 1 millón 175 mil Unidades monetarias En este caso Dólares Muy bien ¿Qué es el activo Diferido? El activo Diferido Es todo aquello Que no se puede Tocar De acuerdo Y que no se pueden Agregar Como activo Fijo ¿Si? No se puede agregar Como activo Fijo Entonces Entre ellos ¿Qué elementos Se encuentran? Primero Está el estudio De factibilidad El estudio De factibilidad El que estamos Haciendo Y créanme Es decir ¿Cuánto Posará Hacer un estudio De factibilidad Para los más Más baratos Esos que Que promueven Los municipios Pobres Para que hagan Estudios Mínimamente Va a costar Unos 7 mil 8 mil dólares Pues una cosa Pequenita Mientras más grande Normalmente Dice que debería Tomarse en cuenta Hasta el 10% Del total De la inversión De un proyecto En algunos casos Un poco más Porque es el know-how Sin eso No se puede hacer De todos modos Para este proyecto Vamos a tomar Unos 50 mil dólares Como aporte propio Normalmente Va como aporte propio En el activo Diferido A todos los ítems Van como aporte propio De 50 mil ¿Qué otro gasto Más vamos a tomar En cuenta acá? Los costos Sí, aquí vamos a ver Los gastos Gastos De instalación Gastos Llamaremos Judiciales Esos papeleos Esos gastos De Vamos a llamar Gastos De Gastos legales Gastos Legales Legales Y administrativos Y administrativos Es decir Dentro de estos gastos Legales y administrativos Se encuentran Aquellos permisos Pues Obtener un permiso De sanasac No es una cosa fácil Tiene que cumplirse Varios Varias etapas De revisión De pago De Formularios Etcétera El pago De obtener Una patente Del municipio Para que me deje Funcionar la planta Aquí están también Dentro de los gastos Legales Y administrativos Todos esos gastos Sí La inscripción En la cámara Correspondiente Entonces Todos esos gastos De tipo Legal Y administrativo Los tengo que pagar Y voy a suponer Que en todo esto Tengo que gastar 10.000 dólares 10.000 dólares Y tengo que colocar Acá 10.000 dólares Por eso Alquilaré No sé El bufete De abogados Porque me hagan Los trámites Los haré yo Etcétera Que más Aparece acá Son los gastos 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 Aquí aparecen Los gastos Que vamos a hacer De instalación Y montaje Gastos De instalación De instalación Y montaje Y montaje Vamos a suponer Vamos a suponer Que estos gastos De instalación Y montaje Ascienden A 100.000 dólares Que tengo que poner Yo El empresario No me voy a prestar No me voy a prestar Para Para los gastos De instalación Y montaje ¿A qué se refieren Estos gastos De instalación Y montaje Ahora vamos a Detenerse un momentito Acá Son aquellos gastos Que van a surgir Sí Durante el proceso Sí De instalación Y montaje Y aquí Mucho cuidado Por favor Acá En estos gastos De instalación Y montaje Tengo que Colocar ¿Cuánto voy a pagar Al personal? Ustedes deben hacer Memoria Que en la clase Anterior Dijimos O establecimos Que existen Dos equipos Sí Administrativos Para las dos fases Del proyecto En la primera fase Del proyecto En la fase De instalación Y montaje Tengo que formar Sí Una estructura Organizativa Que lleve Adelante La El montaje La construcción La implementación De la planta Hasta su puesta En marcha Por supuesto Que ahí Tiene que haber Toda una estructura Administrativa Pero este proyecto Como es un poquito Más chiquitito Le voy a poner Cien mil Pero eso es lo que Va a costar No solamente Esa mano de obra Y por eso Que les decía Que los proyectos Que llevaban A mi A mi revisión Lo primero Que me fijaba Era Cuanto van a gastar En este item En gastos De instalación Y montaje Y cuando venían Los consultores Y les decía Bueno señores Y de donde Van a sacar Dinero Para instalar El proyecto A no ser Y por lo nuestro Así que No sé Es que Justamente Aquí En este item Entra Aquí en Exeggat Es decir Colocar Los equipos A punto Muchas veces Requiere De la participación De técnicos Especialistas Que tenemos Que traerlos Desde el mismo Exterior Pero ustedes dirán Pero no Aquí en En el costo De la maquinaria Equipo Ya están incluidos Si están incluidos Ahí Bien Pero normalmente No se incluyen Entonces Siempre en el proceso De implementación Pese que El acuerdo Dice Se establece Que la empresa Esa proveedor De los equipos Va a mandar A sus técnicos Para implementar Para montar Cierto Porque ellos Tienen que montar De acuerdo A ciertos estándares Y tienen que cumplirlos Y es mejor Que nos entreguen Funcionando Su equipamiento Entonces Va a venir Esa gente Esos técnicos Y nos van a decir Muy bien Ahora paguen Es viáticos Y además Quiero Por favor El Radisson Si no No voy a ninguna parte Quiero el Plaza Radisson Si no No me alojo Yo estoy Acostumbrado Y además Me tienen que dar Me tienen que dar Comida de primera Etcétera Etcétera Me tienen que dar Transporte Etcétera Bueno Entonces Todos esos costos Están acá En caso de instalación Y montaje Y finalmente El último ítem Del activo digerido Son los intereses Durante la instalación Los intereses Durante la instalación Durante la instalación Los nombrecitos No están muy claritos Dice Intereses Durante La instalación Y estos intereses Durante la instalación Todavía no puedo Indicar A cuánto Van a A cuánto Van a Abarcar No puedo Es un número Que no puedo ponerlo Así por al azar Tengo que necesariamente Utilizar El siguiente La siguiente Metodología De cálculo Para Determinar Los intereses Durante la instalación Y para eso Me voy a ir Un poquito más Aquí a la derecha Acá A utilizar esta parte Del Del pizarrón Acá Vamos a Ahora Vamos a incorporar El concepto De Cómo se determinan Los intereses Intereses Durante La instalación Durante La instalación La instalación Y montaje Del proyecto Por supuesto ¿No? Intereses 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 Durante La instalación Cómo se va a calcular Para ello Lo que tengo que ver Y tengo que Observar Es cuánto dinero Me voy a prestar Aquí en la parte De financiamiento Acá Aquí en la parte De financiamiento Dice que necesito Prestarme 500 500 mil Dólares Americanos Por concepto De Edificaciones 50 mil Imaginar Aquí Puedo empezar 450 mil Que suman En total 500 mil Y es el dinero Que tengo que Pagar Que tengo que pagar Muy bien Entonces ¿Cuándo me voy a prestar? Me voy a prestar dinero El año Menos 1 ¿De acuerdo? Entonces En el año Menos 1 Me presto En el año Año Menos 1 Me presto Ese dinero Ese dinero Claro Porque fíjense El siguiente concepto ¿Cómo podría ir? Voy a borrar Necesariamente Este concepto Fíjense Habíamos indicado De que en el año Cero En el año Cero Empezamos a Comparar Si Los beneficios Netos Que se van a Actualizar En el año Cero Pero Yo me estoy Prestando Aquí en el año Menos 1 Aquí me estoy Prestando El dinero Aquí en el año Menos 1 Me voy a Prestar el dinero Y como efecto De este año Si tengo que pagar Una tasa De interés Tengo que pagar Una tasa De interés Entonces Esto es lo que Tengo que calcular Y por qué Me presto En el año Menos 1 Porque necesitas Por lo menos Un año Para mínimamente O tal vez Un medio año Si las cosas van bien Para poder Poner en marcha El proyecto El simple hecho De tener Maquinarias A no ser que sea Un proyecto Pequeñito Una panadería Por ejemplo Entonces Uno va aquí A la A la calle Que aquí en La Paz Donde venden Este tipo Maquinaria Es en la calle Continuación De la avenida Sucre De la calle Armentia En Armentia Hay varios lugares Compro de ahí La maquinaria Punto Cuanto es Pero resulta Que este es Un proyecto especial Yo tengo que hacer Fabricar la maquinaria Y por lo tanto El fabricante Que está En Buenos Aires O que está En Sao Paulo Me dice Sánchez Señores Voy a fabricar La maquinaria Que usted me está pidiendo Pero yo le voy a entregar En seis meses Porque delante de usted Hay cuatro empresas Que me han pedido Lo mismo Y estoy fabricando Esa maquinaria Para ellos Entonces usted va a estar En la cola Ya fíjense Seis meses La empresa O Supongamos que Yo soy ingeniero Soy el dueño Y además Mi hijita Es ingeniera civil Y yo quiero contratarle Y le digo Bueno Haremos por administración Propia Bueno bien Y empezamos Hacemos por Administración propia Contratar los albañiles Y empezar a hacer La obra civil No se puede hacer Una obra civil De inmediato ¿Por qué? Porque hay ciertas normas Que establecen Cuando se hace un vaciado ¿Sí? Para poder Ya establecer Que el cemento Ya está En su punto Es decir Ya está fraguado Ya se puede vaciar Una losa O ya se puede Trabajar La compresión Ya se puede terminar De armar Necesita 90 días Entonces ¿Cuántos vaciados Serán durante la construcción? Otro tanto La parte eléctrica ¿Cuánto se necesita? No van en una mañanita No van a necesitar Meses Para hacer el cableado Para colocar Los controles Hay un tiempo Y ese tiempo Estoy suponiendo Que va a ser Un año ¿De acuerdo? Que va a ser un año Aquí estoy Un año Porque me voy a prestar Un año menos uno Por lo tanto Por este concepto Entonces Hay una tasa de interés Voy a suponer Que esa tasa de interés Bancario Es del 10% Esa tasa de interés ¿De acuerdo? ¿Cuánto me voy a prestar? Entonces Tengo que hacer La primera tabla ¿Sí? Voy a elaborar La primera tabla Me voy a prestar Alguna tasa de interés Al Al 10% Coma ¿Sí? Coma Coma Me voy a Cinco años plazo Cinco años plazo Cinco años plazo O podremos Ya cinco años plazo Y uno de diferimiento Y un año Y un año de gracia O diferimiento Año de gracia O diferimiento O diferimiento Muy bien ¿Qué significa gracia O diferimiento? Significa que en ese periodo Durante este Primer año No voy a pagar No voy a No voy a amortizar el capital Pero voy a pagar intereses Este año de gracia Significa entonces Significa Significa que no se amortiza Al capital Que no se amortiza Amortiza el capital El capital Pero si se pagan Los intereses Entonces ya tenemos Marcado Anote por favor Tasa de interés 10% Cinco años plazo Y un año de gracia O diferimiento Me he prestado Este dinero Bajo estas condiciones Estas son las condiciones Del préstamo Estas son las condiciones Del préstamo bancario Del préstamo bancario Del préstamo bancario Muy bien Entonces con esta información Voy a construir ahora Le voy a pasar este otro ladito Al lado derecho Acá Sí Me he pasado mucho Ahí nomás Chito Ahí está Voy a Voy a construir ahora La tabla De pago Del préstamo Por el activo fijo Por el activo fijo ¿Cuál es la ¿Cuál es el préstamo? 500.000 Entonces Esito más Vamos a colocar Es 500.000 Es el El importe Del préstamo 500.000 Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que Anotar El año Voy a construir las siguientes columnas El año Sí La amortización al préstamo La amortización Aquí pondremos el saldo En la segunda columna Vamos a colocar el saldo El saldo En la siguiente columna Vamos a colocar La amortización Amortización Al capital Y al lado Vamos a colocar Los intereses Los intereses Muy bien Ahí está ¿Cuánto tiempo es? Dice A ver Veamos Estoy prestando El año Menos 1 ¿De acuerdo? Entonces A partir del año Menos 1 ¿Sí? Luego Vendrá el año 1 El año 2 El año 3 El año 4 Y el año A ver Aquí son 5 años Dice aquí 5 años plazo Entonces aquí El año menos 1 Y ha pasado Al año 1 Luego al 2 Al 3 Y al 4 Aquí no se utiliza el concepto Del año 0 ¿Verdad? ¿Cuánto va a ser el saldo Del año menos 1? Va a ser 500.000 dólares La amortización Al capital No se va a hacer ¿Por qué razón? Porque hay un año De gracia O diferimiento Un año Entonces el año Menos 1 No voy a amortizar Al capital Pero si voy a pagar Los intereses Me están indicando Que la tasa de interés Es del 10% Entonces De 500.000 dólares De 500.000 Esto por favor Tiene que expresarse En las unidades Que estamos evaluando En este caso Dólares El 10% De 500.000 Es de 50.000 dólares Muy bien El año menos 1 Empieza nuevamente Con 500.000 Con 500.000 dólares Y tengo que amortizar Al capital No se cuanto Me están indicando Que el plazo Del préstamo Es de 5 años Y un año De diferimiento Por lo tanto Tengo que devolver Los 500.000 dólares En los siguientes 4 años Por lo tanto 500.000 Entre 4 años Tengo que amortizar 125.000 Durante 4 años Voy a amortizar 125.000 dólares Puedo amortizar El último día del año Pero Siguen siendo 500.000 dólares Y El monto Al que tengo que aplicar La tasa de interés Y nuevamente Se replican Los 50.000 dólares Al empezar El segundo año Ya tengo que restar De los 125.000 dólares Que he pagado A los 500.000 Claro Porque ya no voy a pagar Sobre los 500.000 Simplemente Sobre el saldo Que son 375.000 dólares Ya les dije Que aquí pueden utilizar Puntos A discreción En el separador Como separador de miles Se acepta En los proyectos En los proyectos De inversión ¿Cuánto tengo que amortizar? Para el año 2 Tengo que aportar Tengo que Aportar 125.000 dólares Y cuánto Y cuánto tengo que pagar Sobre intereses De 375.000 dólares Tengo que pagar El 10% Entonces ahora 37.500 dólares Es lo que tengo que pagar El segundo año Al empezar el tercer año Si Tengo que restar De 375.000 dólares Que era el saldo Menos 125.000 Que es Lo que he Amortizado Por lo tanto Quedan Al inicio Del tercer año Hasta el final 250.000 dólares Por pagar Voy a amortizar Nuevamente 125.000 dólares En el tercer año Y voy a pagar Intereses Sobre el saldo En este caso 10% De 250.000 dólares Son 25.000 dólares Ahora 250.000 Menos 125.000 Al empezar el cuarto año Quedan solamente 125.000 dólares Voy a amortizar 125.000 dólares Y voy a pagar El interés Sobre 125.000 dólares Como es el 10% Entonces 12.500 dólares Tengo que pagar El año El año Cuarto Aquí podíamos Incrementar Aunque no hay necesidad Porque Podríamos Por el momento No hay mayor interés De sumar La amortización Y el interés Más Porque esto sería Lo que tenemos que pagar Por la parte financiera Pero por el momento Eso es lo que A nosotros Nos importa ¿Por qué hemos hecho Todo esto? Porque necesitamos Calcular Los intereses Durante la instalación El periodo de instalación Corresponde al periodo Menos 1 Y los intereses Suman 50.000 dólares Entonces Aquí se apropia Ese valor Este valor De 50.000 dólares Se apropia aquí Que van a ser Igual a 50.000 dólares Y aquí igual 50.000 dólares ¿De dónde vamos a obtener Ese dato? De esa tabla La tabla De préstamo ¿Sí? Para el activo Fijo Que están involucrados 50.000 para Resedificaciones Y 450.000 Para la compra De maquinaria Y equipo Y ya tengo El resultado Entonces lo que Tengo que hacer ahora Simplemente Es sumar ¿No? Sumar esto Son Aquí son 210.000 dólares 210.000 dólares Y aquí tienen que sumar Lo mismo ¿Cierto? Que son 210.000 dólares 210.000 dólares Muy bien Muy bien Ya conocemos Entonces ahora Lo que es el activo Fijo El activo diferido De dónde sale Estos intereses Durante la instalación Y hemos visto Esta tabla de pago De préstamo Que acabamos de ver Y que aquí salen Los intereses Durante el periodo De instalación Que es menos uno Sale el dinero Para La información El dato Para colocar acá En los intereses Durante la instalación En el activo diferido Y ya tenemos Gran parte De la información Concluida ¿No? Y estos son los valores El activo fijo Es este de acá Este es el activo fijo Y este es el activo diferido Y este es el activo diferido Ahí está Este es el activo diferido Resulta que hay Un dato que se llama Activo circulante Que no lo hemos tocado todavía ¿Dónde está? Ahí está el activo circulante El activo circulante Este activo circulante Y el activo circulante Normalmente Si tiene que ir Una parte Como aporte propio Y otro Como financiamiento Pero ¿De dónde? ¿Cuál es el concepto Del activo circulante? El activo circulante El activo circulante También se llama Capital de operaciones Tiene un solo ítem Les comento El activo circulante El activo circulante Normalmente se denomina También capital de operaciones Capital De operaciones Es el único ítem Que tiene el activo circulante Capital de operaciones No tiene más ítems ¿Qué es el capital de operaciones? El capital de operaciones Es un dinero que necesito Para poder Para poder poner en marcha El proyecto ¿Me dejo entender? Es el dinero necesario Para que yo Pueda Comprar materia prima Pueda pagar los insumos Pueda pagar La materia prima Por el lapso De Tres a cuatro meses Que es lo que se acepta No más Máximo cuatro meses Lo normal es que Se tengan Tres meses Para el cálculo De El Capital De operaciones Pero el capital de operaciones Está relacionado El capital de operaciones Este capital de operaciones Está relacionado Con los costos Del proyecto Entonces Para ello Antes de concluir Este presupuesto De inversiones Yo necesito Conocer De donde puedo Obtener este capital De operaciones Entonces Hasta ese momento Hasta ese punto Vamos a enviarles Una fotografía Porque Voy a borrar Yo necesito Que tomen en cuenta Estos valores Por favor Construyan esta tabla Que tenemos acá Porque necesito Esta información Y les mando Enseguida Una fotografía Enseguida Les envío Aunque está clarito Pero bueno En fin Para que No tengamos Mayores dificultades Vamos a Enviarles una foto Muy bien Va Va la foto Muy bien Ahí fue la foto Ya Ya tiene Observen Sí señor ¿Alguien hablaba? ¿Aló? ¿Aló? No se olvide Estimados estudiantes Que con ustedes Tenemos un trato Y ese trato Es de que Hasta el lunes De la siguiente semana Tienen que enviarme Los diagramas De ingeniería Del proyecto Voy a abrir Una Un Un campito En la plataforma Para que me puedan enviar Pero máximo Es hasta la siguiente semana Ese es el segundo parcial Y el tercer parcial Es lo que estamos viendo ¿No? Pero solamente Que este tercer parcial Ya vamos a ver En qué formas Vamos a tomar El examen Adiós gracias Estamos A tiempo Hemos visto Una buena cantidad De Estamos concluyendo El programa ¿No? Estamos concluyendo El programa Solamente que No tenemos mucho tiempo Tenemos Uno Dos Tres Lunes más Para concluir Completamente Y enseguida Tomar el examen Final Entonces Adiós gracias No Nos han afectado Mucho Los Los feriados Creo que Hemos tenido dos Nada más Entonces Esto es lo que Vamos a Esta es la foto Que les he enviado ¿Sí? Y ahora La pregunta es ¿Cómo se calcula El capital de operaciones? Porque si Tengo el capital de operaciones Entonces Llego a tener Presupuesto de inversiones Pero para Calcular el capital de operaciones Me tengo que Adelantar O sea Necesariamente ¿Sí? Aquí A construir El cuadro De costos E ingresos Entonces Para ello Voy a Voy a borrar Todo eso De acá Cópienlo Por favor Cópienlo Ya les he enviado Necesito Borrar Todo el pizarrón Si esta primera parte De la clase La vamos a hacer A capela Y la segunda parte Ya para Para financiar Los conocimientos Vamos a ver Donde están Todos estos conceptos Que estamos avanzando Ahora En el texto Que les he enviado ¿Sí? Prefiero así Explicarles Porque me resulta Mucho más simple Y mucho más rápido El siguiente presupuesto Que tenemos que construir Se llama Presupuesto Presupuesto De costos E ingresos Y todo esto En la misma moneda En dólares ¿Sí? Esa es una buena medida Para evitar Los problemas Inflaccionarios ¿No? Que se tienen En los diferentes Países E indica E indica en el texto Explícitamente Que ya Catorce Quince años Que no hay Un proceso De evaluatorio En el país Tiene sus beneficios Y también tiene Sus contras ¿No? Y vamos a discutir En su momento Estos elementos Ahora ¿Cómo se Cuántos Cuántas columnas Tiene este presupuesto De costos E ingresos Vamos a Vamos a Desdominar En la primera columna No sé si está acá No Tengo que Irme un poquito Más allá Uh uh Ahí Muy bien Aquí 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 estoy Si pueden ver Presupuesto De Sí Ven ustedes Vamos a Colocar En la En la En la primera Casilla Vamos a Colocar la Descripción La Descripción La Descripción Del Costo ¿De acuerdo? O en su Defecto Podría ser También Del Ingreso Normalmente Es así Aquí Vamos a Indicar El Ingreso Que podía ser Por venta Del producto A Ingreso Por venta Del producto B Esto por ventas Vamos a ver Por ventas Por ventas Y suponemos Y suponemos Para Para este tratamiento Que La cantidad Que X Es igual A la cantidad Producida Y a la cantidad Vendida También Ese es el supuesto Que tenemos que ver O en su Defecto Tendríamos Que ver Si es que Podríamos Tomar Otro Camino Pero Básicamente Este es Este es el ingreso Por ventas ¿De acuerdo? Ingreso Por ventas Y luego Vienen Los costos Vienen Los costos Los costos Y estos Costos Se van a dividir En costo De operación O de fabricación En costo Administrativo Y general Costo Administrativo Y general Y general Y costo Financiero Costo Financiero Muy bien Y Esta Esta Este cuadro Este cuadro Va a estar Estructurado En función Del número De años Del horizonte De vida Del proyecto Si yo quiera Evaluar En cuantos años Vamos a evaluar En el Nosotros vamos A optar Por evaluar Hasta el año Diez Entonces aquí Vamos a colocar Año uno Año uno Año dos Año dos Año tres Año tres Año cuatro Año cinco Año seis Y esto Estos datos Se van a replicar Hasta el año Diez Hasta el año Diez Muy bien Por eso Que estoy colocando Aquí puntos Suspensivos Es decir Se van a replicar Del año seis Adelante Van a ser Los mismos Bien Veamos Los costos De operación Que son los Costos De operación Los costos De operación Son aquellos Costos Que están Directamente Relacionados Con la producción O costos De producción También De operación O costos De producción Tal vez Se llama Es apropiado Colocar Costos De producción De acuerdo Que de operación Producción Son aquellos Costos Relacionados Directamente Con la producción La falta De uno De ellos Implica La paralización Las dificultades Para entregar La cantidad De productos Que me están Que están Requiriendo O los que me he Comprometido O con la capacidad Máxima Instalada La planta O en definitiva Con Con la capacidad De fabricación Bueno De lo que sea Pero aquí Se produce El costo De producción ¿Cuál va a ser El primer Costo de producción? La materia prima La materia prima Materia prima Luego Los insumos Dentro De los insumos Va a estar La electricidad El agua El agua Que son Los insumos Y podría ser Los insumos Químicos O todos Aqueles insumos Los materiales Que necesito Para lograr Fabricar ¿Cierto? Lo que me están Pidiendo Puede ser El bien O puede ser El servicio Luego aquí Ingresa La mano de obra Que es bien importante La mano de obra La mano Deja